Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Liga Lep Oro. Temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Liga Lep Oro. Un Tau Castelló que viene de ganar contra Valladolid por 87-79. Y aquel día el mejor del partido fue Edu Durán con 21 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias para 23 de valoración. Y Breogán que viene de ganar en Palma por 74-76. Y aquel día el mejor del partido fue Kevin Larsen con 21 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias para 32 de valoración. Y como comentaba en la tabla, Tau Castelló segundo con 7 victorias, 3 derrotas. Breogán primero con 9 victorias y tan solo una derrota. Hoy a mi lado no está Guille Prats. Lo están vacunando. Pero tengo el honor y el placer de presentaros a un compañero del podcast Enemies del básquet. Vicent Negre. Vicent, muy buenas. Bienvenido a Tau Castelló de Castellón. Buenas tardes, Iván. Aquí estamos a echar una mano. Bueno, a intentar que se note lo menos posible la ausencia de Guille, que lo tenemos pasando el ratito de la vacuna. El afortunado que ya le toca. Buenas señales, claro que sí. Sí, 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 sí. Y bueno, a disfrutar del partido de la jornada, como bien has dicho. Porque primero contra segundo. ¿Quién nos lo iba a decir? Sí. Un partido que nos coge con el subidón del último partido después de Valladolid. Y esperemos que ese empujón que cogimos tanto el equipo como el público, lo sepamos transmitir a este partido. Porque hoy el rival que tenemos delante es de cuidado, ¿eh? De cuidado. Ya como le demos el 0-9 que le dimos a Valladolid, no sé si lo podremos coger a este caballo. Bueno, es una de las claves, ¿no, Vicent? El no arrancar como de normal. Arrancamos los primeros cuartos muy dormidos, nos cuesta mucho entrar. Y con lo que dices tú, ¿no? Con este equipo lo acabas pagando, yo creo, ya para el resto del partido, ¿no? Claro, claro, claro. Piensa que tenemos delante al campeón de Copa. Sí. A un equipo que solo ha perdido tres partidos en toda la temporada. Y además, de los tres partidos que pierde, dos los ha perdido contra equipos que están en el grupo de descenso. Con lo cual ha venido solo con un suspenso. Sí, es verdad. Y eso le hace estar lo más arriba posible. Además, la derrota fue contra Coruña, que posiblemente sea el otro gallo de este grupo. Porque, vamos, por potencial, Breogán y Coruña van a ser los que tienen más números para estar al final lo más arriba. Pero eso lo vamos a poner difícil. Y tanto, y tanto. Esperamos aquí un buen partido. Ya saben, también hoy con público. Pero tan solo esas 150 personas que de momento dejan Sanidad. Así que ya vemos quintetos por parte de Tao Castillo veo al Óscar Alvarado. Joel Sabatel de Benicarlo va a salir de inicio. A Dalamoto, JJ García y Kyle Bars. Vamos viendo un poquito ya el quinteto de Breogán, ¿no, Vicente? Sí, sí, Breogán los está escondiendo de momento solazo. Cacinas. Sí, también tenemos ahí a Rivas. Sí. Y quién más nos falta, Mos Oluade. Y el último en salir, que va a ser la estrella. Kevin Larsen. Kevin Larsen. Cuidado, este jugador, buenísimo. Así que bueno. Si te lo cruzas por la calle y dices, hundanes. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Bueno, recuerdo, en Twitter nos podéis seguir. Podéis comentar todo lo que queráis en ese hashtag TaoTVCS. Así que podéis comentar todo lo que queráis en los tiempos muertos, en los parones. Iremos comentando y también recordando esa jornada que hoy hay en Leporo. Recuerden que esta es la jornada aplazada. Debería haber sido la primera, ¿no, Vicente? Sí. Primera jornada de esta segunda fase. Pero, por el tema de Lleida, ¿no? Los partidos que tenía pendientes, se aplazó este partido. Bueno, la primera bola para Tao Castillo. Arranca el partido. Animal público de la ciudad. Quiere que el equipo vaya en volandas desde el inicio. Óscar Alvarado. Ahí el Canario jugando. Bola. Quiere jugar con Jota. No lo ve muy claro. Al final, Caio de Guas. Barlón arriba. Jota, Jota. A ver el Robocop. Ahí el ganchito. No. Rebote. Ya juega Río Brogán. Bueno, Vicente. Balones a Jota. Bueno, de inicio, la clave, ¿no? Balones a Jota. También empezamos así el partido contra Valladolid. Y Valladolid nos lo negó. Y tuvimos que buscar otras soluciones. A ver cómo plantea el equipo estos primeros ataques. Bueno, hubo falta ahí. Vamos a ver. Bola de banda. Para el equipo de Lugo. La ciudad de Lugo. Bonita ciudad también, eh, Vicente. Sí, con sus murallas. Sí. Galicia ahí. Jugando ya. Sollazo, ¿no? Sollazo. Este jugador me tiene a mí encantado. ¿Qué me puedes contar de Sollazo? Sollazo es de Florida, de Tampa. Y en fechas de Mars Mandes, que estamos en Mars Mandes, es uno de los jugadores que agotó su periplo en los Hurricans de Miami. Y haciendo muy buenos números en la NFA. Bueno, pues jugando ya el mismo Sollazo le ha quedado con Callewars. Vamos a ver, Rivas dentro para Kevin Larsen. Qué bonito duelo ahí con Adalamoto. Muy físico el duelo. Le hace un dos contra uno. Eso es pizarra de Toni. Se come la posesión. Recupera a Tao Castillo. Muy bien, ¿no? Visay en esa defensa. Importante, importante coger sensaciones desde la primera defensa. Muy importante. Sí, señor. 0-0 de momento. No se ha movido el marcador del shootout en esta tarde de miércoles. Y a ver su primera defensa ya a subida de balón. Sí. Porque ellos presionan mucho las líneas de pase y van a intentar cortar balones para salir directos al contraataque. Alvarado para Joel. Para JJ por línea exterior. Ahí que falta en el corte. Falta que le hacen a Dalamoto. Bueno. Partido de momento trabadito, ¿eh? Sí, sí. Y aquí no van a dejar, no nos van a regalar nada. Bueno, bueno. Y tenemos que ser muy cuidadosos en las personales. Tenemos la plantilla cortita de 9. Sí. Y ellos han venido con 12. Así que, bueno, hay que... Tienen ese punto a favor ahí. En las rotaciones. Jugando Alvarado. Ahí va Óscar Alvarado por la para JJ. Amaga con el triple. Se frena. Alvarado está solo. Amaga parada a Dalamoto. El triple. ¡Triple! ¡Triplo a Dalamoto para poner el trasero en el marcador! Muy buena jugada, ¿no? Mucha paciencia, mucha paciencia. Nos va a hacer mucha falta. Nuestra paz ahí a Dalamoto. Y señor. Jugando ya su lugar de para Breguan. Kevin Larsen. Se gira arriba. No, perdona. Este la calcina es el triple. No, rebote. Y de nuevo para Larsen. Jugando ya de nuevo otra vez. Bola para Larsen. En poste con JJ. Kevin Larsen. No va. Rebate que hay Edwards. Y a correr. Dao Castelló. Esta es la clave. Hay que poner el ritmo. Hay que marcar ese ritmo. ¿Qué quiere Óscar Alvarado? ¿Qué quiere Toni Tén? Óscar para el... No. Amaga con el triple. Y pasos. Pasos. Cuando dudas... Saludó en la salida y movió los pies antes de echar el balón al suelo. Eso es. Recupera Breguan. No, Breguan. Vicente. Un clásico del baloncesto español. Sí, sí. Dos años en ACB. Y un clásico en la Leporo estos años. Aparte de los del Inter... Los dos que estuvo. Ahí se estrobaron, sí. Bueno, al final... A fin de cuentas, bola para Breguan. Con 14 segundos, ¿no? Dicen que hay que cambiar el balón. Balón desinfectado, ¿no? Sí, no sea que coja ningún bicho. Que lo... Vamos. Que cumplan todos los protocolos. Sí, sí. Algo ha pasado ahí. Balón en juego. Ya juega Breguan. Rivas. Se juega el triple Rivas. No. Rebote JJ. Bueno, está incómodo, ¿eh? Breguan. Me gusta esto. Sí. Jugando Joel Sabate. Bola adentro para dar la moto. Lo que quiere postear, ¿no? Lo quiere de cara. Un Rivas. Ahí va Adala. Gancho. Haciendo valer su físico. Sí, señor. Lo ha visto bien, ¿eh? Sí, sí. Hay que aprovechar eso. 5-0 en el marcador. Soluade para Rivas. Revolvase. Soluade. Mosoluade. Fuera. Cancinas. Mira, que bien ahora ha movido la bola. Se juega el triple. Sollazo no va. Rebote a dar la moto. Buena defensa. Tao Castillo. Otra más. Jugando el equipo de Tonitén. Óscar. Le bloquea JJ. Araka y Edwards. Bola para JJ. Se juega el triple. Ahora no duda JJ. No rebote. Para Breguan. Sollazo. Que quiere correr. Quiere poner también el ritmo. Y falta bien hecha de Joel. Para frenar ahí el contraataque. Sí. Tenemos que parar desde la primera embestida. Y hacerles pensar. Hacerles que se trabajen cada ataque. Y que no lleguen de primeras. Porque si no, problemas. Bueno, en tres minutos y pico, ¿no? Todavía no han anotado. No les hemos dejado. Muy bien ahí el Tao. Vamos a ver esta defensa. Con Kevin Larsen y Edwards. Larsen. Yo creo que ha hecho pasos, ¿no? Al final Cana está. Ahora sí. Inaugura el marcador propio Breguan. Ha estado muy duro Kai. Pero no lo suficiente para parar a Kevin. Sí. Óscar Alvarado. Ya jugó al base para Dala. En la línea de tres. Va para adentro. Dala Moto sabe que es más fuerte. Y lo supera. Dos puntos para él. Y no dime. Cada vez que hay mismatch y se queda Dala con Rivas, tiene que aprovechar. Igual que ellos van a hacer lo mismo cuando sea Soleazo el que se quede con Joel. Sí. Las pizarras ahí. Vamos a ver Kevin Larsen con Calle. Larsen dobla. No va el rebote. Sí. Cacinas. Claro. Si les concedemos dos rebotes seguidos de ataque. Jugando. De nuevo. Qué bien. Ha parado. Vaya voltereta ahí. Jugando de nuevo. Oscar. Oscar para ahí. Guarra pierde. Tao Castelló. Lo ha recuperado Breguan. Ahí se tiene que frenarse. Lo ha de vuelta a empezar. Ya cada uno en su sitio. Jugando el equipo gallego. La mano de Sollazo. Ahora para Cacinas. Rivas. Cacinas al poste con Adala. Media vuelta y saca la falta de la moto. Abajo, ¿no? Sí. 7-4. Fondo. Y se prepara el Duran el mejor de partido otro día en Palencia. Que bueno, Vicen hizo partidazo. Nos hizo vibrar. Nos hizo vibrar. Porque sabemos el potencial que tiene desde fuera. Pero es que no le hizo falta tirar. Dominó el partido penetrando, asistiendo, haciendo muchas más cosas. Fue listo, ¿eh? Sí. Y supo esperar su momento para meter los triples como puñales y que fueran triples importantes. Lo necesitamos también. Había la mejor versión de Edu Durántula. Cuando Larsen está solo. Amaga. Juega adentro con Kai Edwards Larsen. Y recupera. Bueno, ahí tenemos. A ver si nuestros compañeros nos ponen ahí el marcador. Nos comentan. Para la tele. Sí, no vemos tiempos ni marcador. Lo están solucionando, nos dicen. Así que un poquito de paciencia. Yo recuerdo marcador. Siete, cuatro. Quedan cinco minutos para que acabe el primer cuarto. Ahí va Edu Duránt. Qué gran pase. No. Falta. Qué gran pase de Alvarado. Sí. Siete, cuatro. Cinco minutos. Un segundo para que acabe el primer cuarto. Dos tiros libres para Edu Duránt. Que siguiendo con la inercia del partido pasado, el primer ataque que cae en sus manos hacia adentro, hacia adentro. Seguimos con Edu enchufado. Sí, señor. Ahí va Edu con el primero. El madrileño. Falla. Raro, ¿eh? Muy raro. Pero los tiradores el primero lo suelen fallar. No me digas a mí por qué. Si están ajustando miras o qué. Pero siempre fallan el primero. Ahí la mira del franco tirador al segundo dentro. Ya juega 8-4. Jugando ya Brogan. Sollazo. Sigue Sollazo con la bola. Defiende ahí Duránt. Quiere buscar a Kevin Lasse, ¿no? Pues va a jugar con su lado por fuera. Así que la clave es... Mira, ahí lo van a encontrar. Y a partir de ahí a jugar Brogan. Larsen. Sollazo. Qué bien. Ahí el estrapás. Ahora le llega Sollazo el triple. No rebote para Larsen. El ataque. Falta, ¿no? Dos tiros, yo creo. Ataque muy elaborado, pero de momento con poca puntería. ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Hay un pique ahí. Sí, algo ha pasado entre Alvarado y Quintela, ¿puede ser? Sí. Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río. A fin de cuentas van a ser tiros libres. Ya está en bonus Tau Castelló. Cuando restan cuatro, treinta y cuatro. Muchos puntos. Tau Castelló, cuatro, Brogan. No quiero ser pesado, Iván, pero son importantes las personales. Tenemos nueve en la rotación. Y como alguno haga dos seguidas y empecemos a condicionar las rotaciones. Tendremos a Toni haciendo ecuaciones para cuadrar luego minutajes y es más complicado. Bueno, creo que ya viene con dos, ¿no? De aquí no veo el marcador, las bombillitas. Tenemos con dos. Ahora me lo cuentas. Vamos a ver. Larsen al tiro libre. El primero. Klemín Larsen. Dentro. Adala. Tenemos con dos Adala. Pues mal negocio. Sí. El jugador más versátil para coger y marcar a esta gente tan fuerte nos hace mucha falta. El segundo dentro también. Y más minutos para Joel, ¿no? No queda otra. Pero va a cumplir, chaval. Ya te lo digo yo. Que va a hacer un partidazo también. Ahí tenemos JJ para mismo Joel, el de Benicarlo. Bola para Alvarado. Durán. Bando con Calle Wars. Se queda Alvarado para Joel. El triple se lo juega el de Benicarlo. No. Rebote. Era buena la jugada. Y la va a perder, la va a perder. Sí. Sí. Muy bien. Kai llegando desde atrás y molestando lo justo sin caer en la personal. Muy bien. Muy bien, Eduard. Sí, señor. 8-6. Poquitos puntos en el ciudad. Se están ahí tanteando un poquito, ¿no? Los dos equipos. Oscar la pierde. Ha habido falta, ha habido falta. La pito tarde, ¿no? Pero... Sí, nos hizo sufrir. Ya veíamos a salir a Soluade como una flecha. Bueno, pues tercera de ellos de equipo. Segunda de Soluade. Le va a haber cambio por parte de Brogan. Se va a sentar Soluade. Va a salir Eric Quintela. Y también va a salir Iván Cruz por Cacinas. Bueno, bola de banda para Tau Castelló. Ahí tenemos a Durán. Para JJ. Con Joel. Quieren buscar a ver a quién Alvarado para que organice 10 segundos de posesión. Jugando. Ahí se queda, no sé con quién, con Durán. Se ha quedado Caio del Guas en el mismatch. JJ. Se acaba el tiempo. Hay que tirar. JJ. De dos. Sí. En el último segundo. Para poner el 10-6. Y con paciencia. Lo estamos haciendo bien. Supongo que sería una de las órdenes de Tony Ten. Sí. Quintela. Bola adentro. Para Cruz. Para Sollazo, perdón. Jugando con Quintela. Están los hermanos Quintela, ¿no? Ahí va para adentro. Y canasta. Sí, tenemos en el uno y en el dos a los dos Quintelas. Sí. Eric Sergi. Jugando. Ahora sí, Alvarado. 10-8. Más dos para Tao Castelló. Cuando quedan tres minutos, cinco segundos. Ya vemos ahí el marcador. Nuestros compañeros. Qué bien. Transición de Castellón ahí. Solucionando los problemas. Alvarado el triple. No va cortito. Ya quiere correr, pero Gann. Qué bien el corte. Ese brazo de Jota. Sí. Sacó el gancho ahí de Robocop. Ahí va. Durán. Durán para el Guas. Arriba el Guas. Dos puntos para él. Estamos siendo muy generosos con el balón. Sí. Y nos está yendo muy bien. Siempre buscando al que está mejor situado y al que tiene más ventaja. No hay egos, ¿eh? Ni cosas de esas raras. Jugando ahí. Breogán. Soyazo por fuera. Se ha jugado el triple Quintela. No. Se sale. Rebote. Para Tao Castelló. Quiere correr. Mira, qué bien ha visto a Joel. Ahí va Joel Sabate. A lo pasado. Qué lástima. Era buena, era buena. Quintela Sergi. Se queda ahí con JJ. Bola adentro para Larsen. Con Kai Wars. En el duelo del partido. Kevin Larsen lo hizo. Se queda corto. Rebote. Para el mismo Larsen. Ahí, ahí con Joel. Bola para afuera. Triple. Triplazo de Sollazo. Adam Sollazo. 12-11. Muy bien Joel acudiendo al 2 contra 1 sobre Kevin Larsen. Pero ellos también tienen paciencia y muchos recursos. Es el primer clasificado de la liga. No lo olviden. Joel Amaga. Qué bien Joel. Se queda solo. Cállate. Sí, señor. Pide el cambio. Ya no puede más. Está cansado. Y vemos ahí a Faner, a Pavelka y a Duje que están esperando. Triple cambio. Se avecina. Veremos. Duje va al 3 o al 4. Veremos a ver. Sí. Edu está cogiendo a Sollazo al 3. Quintela. Bola adentro para Larsen. 2. Facilito ahí. Qué daño hace Kevin Larsen. Pero bueno, mientras era solo él, ¿no? Vicente ya me conformo. De momento es un mal que podemos controlar. Ahí. Qué bien Edward. 2 para él. Qué bien Alvarado. Qué asistencia ha dado. Otra más. Otra vez al emparejarse con un jugador más débil. Kai sabe meter y aprovechar su cuerpo. Para ganar la ventaja. Eric Quintela. 16-13. Último minuto. Del primer cuarto ha habido falta. Estos tiros libres porque están bonus tau Castelló. Vamos a ver. Se pongo repetida. La reconoce Alvarado. Sí, sí. Se quedó enganchado al pasar el bloqueo. Y hay cambios, ¿eh? Los que comentamos. Se sienta Joel. Kai Edwards y Alvarado entran Faner. Duje Dukan y Tomás Pavelka. Pero buenas noticias, Iván. Primer cuarto sin pájara. 16-13. Estamos arriba. Hemos salido concentrados. Sí, sí. Lo que pedíamos, ¿eh? Que no... Sí, sí. Nuestro mayor miedo, la verdad, que lo hemos pasado con nota. Pues a seguir sumando y remando este auténtico el partido de la jornada. Aquí en Televisión de Castellón. La tele del básquet. 16-13. Pidos libres. El primero. Dentro. Para Eric Quintela. El segundo. Vamos a ver. Para poner el 16-15. O dejarlo en 14. Y va a ser 15. 16-15. Hay cambios. Se sienta Sollazo y entra... Vuelve Casinas. Casinas, eso es. Bueno, pues último minuto del primer cuarto. Ojo al Quinteto a grande que tiene ahora el Breogán en pista. Bueno, le queda una faltita. La han hecho ahí. A Iván Faner. Todavía no están bonos. Río Breogán. Casinas. Sí, bueno. Iván Cruz y el mexicano Gutiérrez. Quitando los Quintela. Madre mía, ¿eh? Sí, sí. De altura. Quinteto de altura. Faner. Durán. Bueno, bloquea Pavelka. Y ha sido falta, sí. Falta en ataque. Yo sí que lo he visto. A ver si lo hemos repetido. Se está moviendo Pavelka. Se ha quedado enganchado. Ahí lo vamos a ver. Mira, Visen. Sí. Repetición. Se mueve, ¿no? Se mueve, se mueve. Tiene mucha inercia ese cuerpo. Es muy alto. Es muy difícil todavía. Tiene que coger kilos en la parte baja para aguantar ahí. Sí. Bueno, pues recuperó a Breogán jugando Quintela. Erick Quintela. Erick Quintela busca a su hermano. Ahora recibe Sergi para Erick. Defiende a Faner. Le citadela. Erick el tiro de dos. Que canastón. Para ponerse uno arriba. Primera vez que se pone por delante. Breogán. Faner. Para Edu Durán. Últimos segundos. Vamos a agotar posición. Ahí vamos a ver. Edu saca la falta. Dos tiros libres para Durán. Le quedarán ocho segunditos al Río Breogán. Ahí lo vemos repetida. Falta clara. Falta de Gutiérrez. Sí. El pivot mexicano. Bueno. Durán a la línea de tiros libres. Ahí va el madrileño. Se preparan más cambios. La cantera, ¿no? Sí. Xavi Leberre se prepara. Supongo que para dar descanso y defender al tres. Sí. Para no hacer faltas tontas, ¿no? Ahora. En estos ocho segundos. El primero para adentro para empatar. Durán. Vamos con el segundo para ponerse por delante. También entra. El cambio anunciado. Se va a sentar. Vamos a ver. Jota, ¿no? Jota, sí. Y entra Xavi Leberre. Y se va a Tuchiducan a defender ahí al pivot. Ocho segundos. A ver qué nos preparan. Ahí va Breguán. Quintela para su hermano Sergi. Sergi con la bola. Pasa por detrás. Qué bonito lo han hecho. Y saca la falta. Piden, ¿no? Que ha tocado ahí el aro. Que tiene la canasta. Que, bueno. Están pidiendo, ¿eh? Todavía los jugadores de Romareo Gant. Pavelka no sabía en qué momento estaba. Ha ido levantar la mano y la ha metido por dentro del aro. Están consultando, ¿eh? Los árbitros. Sí, sí, sí. Vamos a ver si la dan. La dan. La dan, la dan. Sí, sí, sí. Bueno. Puede ser, ¿eh? Yo he visto que alguien ha tocado el aro. Yo he visto la mano de Pavelka por dentro del aro. Hay que ser justos. Sí, sí, sí. Bueno, pues dos más uno. Ahí vamos a ver. Adicional. No rebote. Y nos la quedamos. Y el Dukan desee su casa. Se va a acabar el primer cuarto. Tau Castelló. Dieciocho. Río Obregán. Diecinueve. Bueno, Vicente. Van ellos uno arriba. Pero el partido igualado, ¿no? Pero está, vamos, todo por jugar todavía. No hemos tenido la pájara del principio, positivo. Y hemos empezado serios, generosos, jugando y siendo un equipo muy social. Vamos a seguir así. Es el camino. Y intentemos no fallar libres. Intentemos no fallar libres. Ya hemos fallado uno de Edu Durán. Y este fue uno de los errores que tuvimos en el partido contra Valladolid. Esperemos ser cuidadosos porque hoy todo punto nos va a hacer falta al final. Bueno, pues tenemos ya el hashtag TauTVCS comentarios, ¿no? Nos dice Marco Taro. Esta es la garra del Tau. Si nos quieren ganar los líderes tendrán que sudar sangre, ¿no? Y es la clave, ¿no? Así que nada. También tenemos ahí a Leiken interactuando, como siempre, con nuestros seguidores. Y bueno, aprovecho ahora que hablo de Leiken para felicitar a su compañera Miren, que es su cumpleaños hoy. Miren, Zorionac. Un abrazo fuerte. Sí, Leiken también nos dice que ve a Steinbrück vestido para jugar. De momento ha hecho el calentamiento. No creo que esté para mucho más. Y Salvarco, Salvarco está lesionado. Creo que no ha viajado. Tenemos que decir que el Breogán jugó el fin de semana en Palma y no ha vuelto a Lugo. Se han quedado aquí en tierras valencianas. ¿Te me cuentas? Sí, sí, se han quedado. A ver, hay poderío. Hay cosas que nuestro equipo no se podría plantear. Pero ellos sí, se han quedado aquí entrenando y estar aquí. Y ya Salvarco con la lesión no hizo un desplazamiento, claro. Bueno, pues recuerdo, hay jornada, ¿eh? Granada 29, Lima, Coruña 32. Murcia en el grupo de la permanencia 22. Medilla 10. También ya el nuestro es el 18-19. Luego durante la tarde hay más partidos. Miremos comentándolos. Sí, tenemos que faltan cinco segundos para terminar el Granada-Coruña. Y va Coruña 3 arriba. Para acá, la media parte, perdón. Descanso, sí. Bueno. La verdad es que decían, ¿no? Que había mucha superioridad, ¿no? Entre el grupo A y el B, pero tampoco hay tanta y tanta. Es que la primera jornada dio así. Sí, pero no va a haber tanta diferencia. Tony Ten lo decía en su rueda de prensa, que obviamente Coruña y Breogán están un paso por encima del resto. Sí. Pero quitas esos dos y el resto yo lo veo bastante igualado, ¿eh? Bueno, pues va a arrancar el segundo cuarto. Yo era uno de los que lo decía, ¿eh, Vicente? Desde el principio que no lo veía tan... Bueno, eso tan desigualado, ¿no? Un grupo y el otro, pero no me creía la gente. Bueno. Jugando ya ahí el equipo de Lugo. Mira, lo va a perder Quintela. Recupera a Tau Castelló. Aplauda el público de Ciutat. Le ha pasado el balón a Rupa Honen y acaba de salir de una lesión. Jugó algunos minutos ya el partido anterior, pero todavía no está a tope. Tenemos que aprovechar ahí, por ahí, si podemos hacer algo de daño. Ataque. Duce Ducan. No, Durán, Durán, Durán. La reconoce, ¿eh? Sí, ha habido un enganchón ahí en los bloqueos. Bueno. Cuidado las faltas, ¿eh, Vicente? Nos estamos cargando. Mal asunto. Va a tener que jugar los chavales ahí, Leberre, a este paso. Sí, porque además solo está él al final, porque Moragas está lesionado y tenemos once para jugar. La tocó ahí con el pie sin querer. Alvarado la reconoce y de nuevo bola para Río Brogán. Vuelve a animar al público. Tiene que llevarlo en volandas aquí en la Ciutat, que sea un 14 en esta segunda vuelta del Ciutat de Castelló. Jugando Quintela. Triple. Ha habido en ataque. Sí. Bueno. Han compensado la anterior. ¿Eh? Bueno, pues está bien, que si miran nuestros bloqueos, que miren los suyos. Jugando. Y ha atado Castelló. Alvarado. Ahí va. Óscar. Buscando a Duyye Dukan. Nada más con el triple, no. Seguro para Alvarado. Durán. Durán para Alvarado, tuya mía. No sabe con quién jugar el Durán. Con Paveca al final. Una para Durán. La va a perder. Al final recupera. Se acaba el tiempo. Duyye Dukan. Y falta al final. Otra más de Duyye. Ah, y tiene que controlar ese ímpetu. Le suele pasar muchas veces fallar el tiro y hacerla personal. Bueno. Bola. Bola. Bola Breugan. A Honen la va a poner en juego. Pasa el primer minuto sin anotar. 0-0 en este segundo cuarto. Sí. Quintela. Ya ha jugado. Ya cruza pista en campo de Tao Castelló. Ahora para Honen. Pasos. Sí. Se ha pitado el público. He oído ahí pasos. Se ha enchivado. Se ha enchivado. Y otra vez la pérdida por parte de Rupa Honen. Bueno, pues de momento no está pasando nada en este cuarto. A ver, va. Un poquito de cabeza, ¿no? Sí, sí. Paciencia. La paciencia. Hemos sabido terminar el primer cuarto. A ver si en este segundo sabemos también sacarla. Muy amigable. Pavelka. Espectacular. Que el mate se abre al aeropuerto para recibir al Fadri. Tomás Pavelka. Qué fácil es jugar desde ahí arriba. Ya te digo. Qué fácil lo hace Alvarado con Tomás. Jugando ya Fergie Quintela. Con a Honen. Se queda solo. Ahora Quintela. Qué bien movió ahí a Honen el pase. No va. El triple rebote. Se no va a quedar. Breugan. Se queda solo debajo del aro. Y ahí gana está. Sí. Iván Cruz, ¿no? Iván Cruz, sí. Este jugador que también de cantera estudiantes. Sí. Y que luego estuvo su periplo americano también en la NCA. Y con mucha experiencia en ACB. Tiene más de 50 partidos en ACB. 20-21. Jugando ya. Tau Castillo. Ahora Edu Durán. Edu. Para Pavelka. Tomás. Qué bien Tomás. Pavelka. Espectacular. Qué bien coordinado. A punto de hacer pasos. Pero controlándolo. Ahí va a ser la C de noche. Uf, que ganas todo. De la C de Pavelka. Quintela. Quintela. Muchos recursos para sacar ese balón de ahí. Sí. No ha tenido miedo, ¿eh? No, no. Alvarado. Quería cortar Faner. No lo ve claro. De nuevo juega con Ara con Duje Ducan. Otro bloqueo más de Duje. Oscar. Bola para Durán. Un poquito ya más atascado la Tau Castillo. Duje Ducan. Dos para él. Ahora sí. Muy bien Duje. Gran canasta. Gran canasta. Muy bien trabajado por parte de Duje. Tiene calma, ¿eh? Tau Castillo en este partido. Buscar la mejor opción en todo momento. Cada vez que estamos trabajando con calma, llegamos al objetivo. Sí, señor. Quintela. Eric. Jugando para Honen. Buscar. A Cruz. Un poquito fuera de su hábitat. Ahí va Cruz. Quiere ir para adentro. La va a perder. Recupera Tau Castillo. Buena defensa del equipo de Toniden. Muchos brazos. Muchos brazos y muchos toques. Hay que ponerlos muy incómodos. Ya ha jugado Alvarado. Cruz a pista. El base canario. Está jugando con dos bases, ¿eh? Con Barrado y Faner. Duran el triple desde su casa. No. Tenía ganas. No le dejan tirar. Está muy bien defendido en todo momento. Y tenía ganas de tirarse uno. Jugando ya. Sergi Quintela. Lo va a perder. Que pase más complicado. Y de correr ahí Tau Castillo. Óscar Alvarado está solo el triple de Óscar. No rebote. Duje Ducan. Edu Duran. Y de nuevo Tau Castillo. Volvemos a empezar. Falta un poquito de acierto en el triple, ¿eh? Vamos a ver si lo conseguimos. Joan Faner. Bola adentro. Ahí más. Superior. Duje Ducan. Duje Ducan. Rafael en el último segundo de posesión. Y pide tiempo muerto Diego Pifanio porque no quiere que se escape Tau Castillo. Muy bien. Otra vez. Nos vamos a cansar de decirlo. Pero siempre que hablamos de paciencia de nuestro equipo, buena señal. Nos irán bien las cosas. De momento hoy es la clave, ¿eh? Con paciencia. No estamos jugando a correr. No nos dejan, lógicamente. Pero con paciencia. Estamos jugando espectacular y sacando siempre ventajas. Bueno, recuerdo el hashtag TauTVCS. No sé si tenemos algo, Vicente, por ahí. Sí, bueno. Yo me había guardado aquí que quería comentar que el Breo siempre me trae buenos recuerdos. Hay que pensar que la primera victoria de tronillo del Tau en la categoría fue el primer desplazamiento de Tau en Leporo a Lugo, donde logramos una victoria, no sé si te acordarás, donde Garrett fue MVP valorando 40, 22 puntos, 10 rebotes, 8 faltas recibidas. Fue el primer gran partido de Garrett que nos dio una temporada magnífica, esa primera temporada nuestra en Leporo. Y conseguimos una victoria muy brillante. Bueno, ahí tenemos ese dato de Vicente, que has hecho los deberes, ¿eh, Vicente? Sí, sí, sí. Bueno, ese mismo año acabaron ellos devolviéndonos la jugada, viniendo aquí y ganándonos con un baser-beater de Sam, Mamadou Sam, con un tiro así como sin querer en el último segundo. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, 77-79. Que, por cierto, si queréis ver ese partido, está en YouTube todavía. Lo he visto esta mañana con entrevistas previas de Guilla Toritén, cuando salíais a pie de cancha y micro a hacer entrevistas. Vaya, 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 qué bonito, ¿eh? En aquella época volverá, volverá algún día. Bueno, para los nostálgicos está en YouTube. Bueno, hablando de Guillermo Prats, está ya ahí en Twitter también, nos dice, sois unos cracks, vamos equipo. Bueno, saluda ahí a Guille, un abrazo. Lo tendremos en el próximo partido, el domingo, recuerdo, eh, a las 12 del mediodía, no se duerman. Preparan ahí las cervecitas, el aperitivo. Jugará Tau Castellón Pumarín en Oviedo. Ya juega ahí Breogán el triple a Jone, no va, rebote para el pivo dominante que dice Guille siempre, Joan Paner. 26-23, ahí va Joan, marcando el ritmo, buscar el triple a Alvarado, triple, lo pedía yo, pedía más acierto exterior y ahí lo tienes, 29-23. Como cojamos una rachita de tiros, podemos abrir una pequeña brecha, va. Jugando ya, Río Breogán a Jone. Y votando, buen pase, oh, qué tapón de Pavelka, esta es mi casa, no pasas por aquí, le dice Pavelka a Maga. Ahí tenemos él que viene con el tráiler, Tomás, qué lástima, era la jugada perfecta. Lástima, lástima, pero bien jugado, bien jugado. Sí, 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 29-23, sigue el marcador igual, ya juega Breogán, Cruz al poste. Iván Cruz del gancho, no, rebote, Pavelka se hace fuerte, otro rebote más. Buenos minutos de Tomás, eh. Sí, 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 y Cruz que no está a gusto con la defensa de Duje. Malta el ataque, sí, 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 la he visto yo, eh. Saca el codo, ahí se la podemos ver repetida. Para mí ha sido... Pavelka. A ver, mira, lo vemos. Bueno, Pavelka, ha marcado 33 del árbitro. Pavelka. Vemos la jugada. Bueno, se sienta. Tomás Pavelka, ovación para él, entra Taylor Wars. 29-23, 5 minutos, 7 segundos para llegar al descanso. Y Kevin Larsen, que va a volver también, recomponiendo los quintetos. Sí. Bueno. Ahí hay un jugador que marcan más. Había cinco faltas ya de alguien, ¿no? Ahí. Bueno, vuelve todo a su sitio. Jugando ya Soluade, más Soluade. Mucho más físico que Alvarado. Pero más pillo Alvarado que recupera. Vamos a ver, Óscar. Se pone fan en el triple. Joan, no duda, tira el triple. No. Se veía ya al salir, ¿eh? Sí, sí, se veía que iba largo. 29-23. Bueno, pero es la clave, ¿no? Cuando nos dejen correr hay que aprovechar. Y que llevan cuatro puntos en este segundo cuarto de ellos. Sí, la defensa espectacular del Tau. Estará contento Tony Tens. Soluade por fuera. Bajón en el triple. No rebote. Qué bien. Otra defensa buenísima de Tau Castelló. Óscar ha parado buscando la falta. Óscar. No pita nada a nadie. Ahí va. Puyo Dukan. Dos tiros libres para él. Muy bien jugado otra vez. Qué serio el equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los veo muy concentrados. Ni un gestito, ni una palabra que no toca. Todos muy metidos. Sí, lo decía Tony Tens en previa que estaba muy bien mentalmente y físicamente el equipo. Y bueno, lo único pero, pues eso, ¿no? Nueve jugadores. La rotación, ¿no? Cortita. Es que el partido de Valladolid les dio muchas pilas. Bueno, el primero de Duce Dukan dentro. Hoy también veo mejor a Duce Dukan, ¿eh? Sí, sí. Hay que decirlo. Vamos a ver con el segundo. El segundo de Duce también para adentro. 30-23. Luisén, más 7. 31, más 8. Más 8. Y se sienta Alvarado con un gran aplauso. Sí, sí. Ya con la lengua fuera del pobre. Solugade cruza pista y a empezar Río Breogán. Mo Solugade quiere jugar con Cruz. Con Cruz. Quintela. Solugade de nuevo. Bola adentro. Para Sollazo, ¿no? Sí, Solacho. Vamos a ver. Uf, 2 más 1. Le montó el lío a Duce. Sí. Buen 2 más 1 ahí. Me da un chollazo. Es un jugador con un gran tiro, pero la verdad es que cuando va al poste lo hace muy bien también. Es un jugador muy completo. 31-25. 4 minutos clavados para llegar al descanso. Aquí en Ciudad de Castelló. Esta jornada aplazada número 9 de la Liga Leporo. Fase de... Bueno, de ascenso, ¿no? Sería... De cara al playoff. Jugando ya. Faner falló el segundo. 31-25. Bueno, falló el adicional, mejor dicho. 31-25 para Tau Castelló. Jugando Caio Eduard. Duce Ducan. Ha habido falta. De Soluade. Aplausos del público irónicamente. Veo otra vez un poco la misma táctica que el Valladolid. Amargarle la existencia a Jota. No quieren que entre en partido de ninguna manera. Valladolid ya estuvo doblandole marcajes y cada vez que intenta romper y demás saltan todos como perros de presa a que no recoja el balón. Bueno, es uno de los grandes pocos, ¿no? De este Tau Castelló. Lógicamente al nivel que está este año en juego. Jota García. Pero buscaremos otras opciones. Con Joan Faner ahora. Ahí va Joan. Buscando a Durán. Está solo Edu Durán el triple. Triplazo. El primer cable del Durantula. 34-25. Bueno, es que cuando le dejan medio metro para adentro, Vicente. Sí. Y lo bueno de este año es que no... Mira, mira, mira. Recupera. Recupera Joan el cartelista. Ahí va Joan el solo. Para adentro, Juaner. Tiempo muerto. Lo para Diego Tifanio. Edo Durán levantando las manos a espadientos para animar al público. 36-25. 3-19 para llegar al descanso. Vicente. Espectacular, ¿eh? Qué reacción de Tau Castelló. Joan siempre nos hace una alguna de estas. Es que el carterista siempre va a ir robando. Y le roba bien la cartera ahora Brevan. Bueno, recuerdo el hashtag TauTVCS. Comentarnos vuestras impresiones, vuestras sensaciones. Bueno, les dice Marco Taroto. Partidazo del Tau. Hasta Tucci parece un NBA. Bueno, ACB tampoco hay que... Y José Luis Faner, ¿eh? Muy concentrados, con paciencia y con mucha defensa. Así que coincidimos. Un saludo, José Luis. También tenemos a Gerardo Muñoz, que habla bien de la defensa del Biologán. Que no nos están dejando jugar al ritmo que nos gusta. Tau está jugando muy bien en estático, haciendo una buena selección de tiro. Y Guille, ¿no? Que dice que ya está vacunado. Bueno, Guille, felicidades, ¿no? Dice, ya estoy con vosotros a tope. Pues bueno, esperemos que no tenga efectos secundarios, ¿no? Que pase un buen jueves y viernes santo, que será buena señal. Sabemos que hay gente que lo ha pasado mal. Bueno, 36, 25, 3, 19. Vamos a recordar rápidamente esa jornada virtual. Vamos a ver si la actualiza. Bueno, 31, 33, Gerrana 31, Lima comilla 33. Arranca ahora el tercer cuarto. El grupo de la permanencia, 34, Murcia 27, Berilla. Y luego ya han arrancado más partidos que empezaban a 7 y media. Vázquez, Girona 14, Urense 13, Lucentum 16, Valladolid 12. Bueno, pues esos son los partidos a estas horas de la tarde. Jugando ya. Breguan, bola dentro para Kevin Larsen con Edwards. Luego Larsen. Está jugando ahora con Mateo Díaz, ¿no? De base ahí recibe Mateo. Se juega el triple Díaz. Tres más uno. Falta de Luchet-Ducan. Bueno, no la he visto en directo. Sí, sí. Ha sentado. Ahí vamos a ver. Bueno, está fuera de plano, pero... Epifanio ha sentado a Rupa Honen, que hemos visto que todavía no está para el nivel del partido que se necesita. Y ha salido Díaz y su primera acción no ha podido ser más positiva. Tercera de Luchet-Ducan. Se va al banco. Entra Joel Sabate. Bueno, ni le choca, ¿no? Tony Ten está muy contento con esta falta. Bueno, 36-28. El 3 y ahora va el adicional. Validaciones libres. Díaz dentro. Y nos recortan cuatro de una tacada. Sí. Mal negocio. Jugando ya Faner. Pero yo confío en el equipo. Ahí va Faner. Seca la falta. Cuarta de equipo. Todavía no está en bonus. Yo creo que es el mejor Faner que hemos tenido nunca. Las piernas. Sí. Es capaz de irse de cualquiera. Marca el ritmo como quiere y cuando quiere. Sí, sí. Este año. Con unas piernas para penetrar a pesar de su tamaño. Jugando que hay Eduars. Para Durán. Ahí va Edu. Bola para... Complicadísimo, sí. Se quedó ahí así. Se la pensó en el aire. Sí. Eso es. Dudó. Y cuando dudas, ya sabes. Jugando ya Larsen al punto de perder. Pero no. Mateo Díaz. Y vuelve a empezar Breguán. Dice que se vaya todo el mundo. Que quiere jugar con Quintela. Pasos. Pasos de salida. Ávila ahí. Muy rápido el árbitro lo vio. Tenemos que estar ahora muy concentrados porque ellos sacan a su juego interior titular. A Casinas y Larsen. Y tenemos que intentar que no entren en partido. Jugando Faner. 36-29. 2-25. Para llegar al descanso. Bola para Durán. No piensen que esto va a ser fácil, ¿eh? Esto va a estar reñido hasta el final. Va a ser muy largo. Sí. JJ al poste. Qué bien. JJ un poco fuerte y falla. No le dejó a Casinas. No le dejó sentirse cómodo en ningún momento. Jugando Díaz. Tendido por Faner. Díaz que no encuentra compañero. Muy buena despensa de Faner. Muy impresionante. El va a Díaz y la va a perder. La pierde por la presión de John Faner, ¿eh? Qué crack el tío. Lo había rebasado y todavía ha seguido. Y desde atrás ha seguido a incomodarle para forzar la pérdida. Y mira, mira, mira. El público cómo lo reconoce. A Joan. Esa ovación. Que se lleva. Es que no suma delante y no suma detrás. Siempre. Siempre mi equipo. Marca cuernos. Alvarado. Y ahí los tiene. Va a jugar con Edwards. Falta. Y dos tiros libres. Tiene ya bandera. Tiros para Alvarado. La grabamos repetida. Falta clara. Bueno, vamos a ver. Oscar sí puede seguir sumando. Y distanciándose un poquito más. El primero de... Uy, lo falla Alvarado. Yo creo que tiró sin pensarlo mucho, ¿eh? Vamos con el segundo. Vamos a concentrar un poquito más. Ahí, Oscar. En el segundo, sí. Segundo dentro. 37 a 29. 1 a 44. Tomando ya Quintela. Eric. Quintela de toda la vida, ¿no? Sí. Jugando a ella. Quintela que quiere jugar con Larsen. Con Edwards. Que le defiende. Por fuera Sollazo. Quiere penetrar. Que bien lo hace. Y Canastón. Espectacular. Tiempo muerto. Tony Ten. Se acerca un poquito más. Río Breogán. Tau Castillo 37. Río Breogán 31. Cuando queda 1 a 24. Se puso delante Alvarado. Pero no le incomodó lo suficiente. Sollazo aprovechó su cuerpo y su fortaleza. Para ir arriba y conseguir la canasta. Bueno, pues recuerdo ese hashtag Tau TVCS. Estamos pasando bien aquí en el Ciuta de Castelló. En esta jornada semanal. A la 9, el aplazado. Sí, porque lo pasamos muy bien la semana pasada con el gran partido de Valladolid. Y hoy lo estamos pasando bien. No porque el partido no es tan brillante como el de la semana pasada, pero es un partido serio. Es un partido de eso, de primero contra segundo. Sabiendo lo que se están jugando. Todos los ataques son importantes. Es un partido que además, vamos 6 de arriba. Pero esto va a ser muy largo, Iván. Bueno, tenemos más comentarios. José Luis Herrera nos dice, menudo segundo cuarto se está marcando el Tau Castelló. Ahora jugar con cabeza y no abusar de las faltas. Clave, ¿no? De las faltas. Rotación corta, hay que tener cuidado. Sí, la cara de Tony Ten cuando ha salido Duce con la tercera personal. No era de estar contento. No, porque somos 9. Tres personales se condicionan ya la rotación. A lo mejor la próxima Duce se ha condenado a no salir hasta el cuarto. Sí, casi hasta el último cuarto, sí. Bueno, pues bola para Tau Castelló. La va a poner Joel en juego. Más minutos para el chaval de Benigarro. Algo pasa con Alvarado y el árbitro, ¿no? Piden ahí que todo el mundo se lleve bien. Todos amigos. Y ya arranca este último minuto. 20 del segundo cuarto. Jugando Joel. Quieren buscar ahí el carretón para Durán. Está un poco lejos. Para Coneguas, ahí va Edu. Edu se queda sin bote. Durán saca la falta. Dos más uno. Durán, Tula. ¿Cómo está este tío? Y otra vez la paciencia. Estoy asombrado. El Durán que vino hace unos años se habría puesto nervioso. Ahora tiene la calma de saber esperar, levantarse y conseguir dos y el adicional. Mucho más maduro este Durán. Le ha venido muy bien jugar ahí en ACB. Sí, sí. Además está por momentos cogiendo al tres y no se está notando la diferencia de... Sí, sí. Bien adelante y bien atrás, ¿eh? Sí. Bueno, el cambio se siente el mismo Durán que se va abaccionado. Abaccion de gala y entra a faner. Llevaba más de diez minutos en pista. Puede ser, puede ser. Ya más. No puede. Jugando. Cuarenta y treinta y uno, ¿eh? Más nueve de nuevo, Tau Castillo. Vamos a ver. Mateo Díaz. Jugando el base. Bola adentro. Soyazo con Joel ahí. Sabe que es superior. Y dos para él. Bueno, ahí tiene... Solo no te ventaja física al poste. Partidazo, ¿eh? Este tío también. Lo está haciendo casi todo él. Jugando ya al varado. Cuarenta y treinta y tres. Óscar votando. Como Mateo. Se había a punto de perder. Recupera final JJ. Que quiere ir al poste. Ahí va JJ esa pelea con Joan Faner. Se acaba el tiempo Joan. Cuatro. Mira, mira la bandejita. Bueno. Eso es Paco. Joan Faner. Ricky Rubio conciéndola con una mano. Sí, sí, sí. Ahí lo vemos repetido. Qué tío. Bueno, la última. Hay un decalaje de unos dos segunditos. No tiene Brogan. Que va a apurar en el máximo la posesión. Eric Quintela. Los vemos todos en línea esperando que canten las salidas. Los indirectos. Quintela que juega con Sollazo. Con Joel ahí que sabe de un poquito mejor. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. No vale. Calcularon mal. Sí. Y le va a quedar. Nada, hay tiempo muerto. Dice Toni que sacan de allí de fondo. Dos con cuatro segundos. Así que bueno. Eso es lo que queda de este segundo cuarto. Cuarenta y dos. Treinta y tres. Nueve arriba, Iván. No, no lo creemos. No le dicen nada. Lo habríamos firmado. Cuando estábamos tú y yo aquí. Y nada más llega fuera de micro. Me lo dices al descanso. Que ganamos de nueve. Y te firmo lo que quieras. Bueno, disfrutando aquí en el ciudad. Este Tao Castillo. Primero contra segundo, ¿eh? Recuerden. Esto no es un partido cualquiera. Es una pachanga de amigos. Esto es el partido de la jornada. El partido, que digo yo, de la temporada. Los dos primeros clasificados en ambos grupos, en ambas conferencias, se enfrentan en aquí en la ciudad. Y siempre nos había pasado que jugábamos cuando no optábamos a playoff, pero siempre jugábamos buenos partidos contra el primero y segundo. Es verdad. Pues hoy estamos viendo. Si es algo que llevamos en el ADN, porque no tiene que ser este año igual. Luego nos venía colista y palmábamos, ¿no? Sí, pero venía, por ejemplo, el año que subió Guipúzcoa. Aquí pasó por la piedra. Bilbao también, ¿eh? Bilbao también. Sí. Bueno, pues un poquito de jornada virtual. Sí. Está ganando Granada, ¿eh? Le da la vuelta a 46. Granada a 42. 22 de Macorunia. Murcia 38. Merilla 40. Básquet, Girona 22. Ourense 23. Y Lucentum 25. Valladolid 17. Lucentum bien también, ¿eh? Lucentum. Sí, sí. Lucentum empezó que parecía renqueante, pero este equipo tenisal. Todos sabíamos que iba a jugar bien. Sí. Que en el principio de liga se vio lo que podía llegar a ser. Bueno, finalista de la Copa contra este mismo equipo, Obregán. Partido que fue la prórroga, ¿no? Si no me equivoco. Ahí es complicadísimo. Nada, final recupera. Bueno, era jugada ahí. Difficilísima. Descanso. Llegamos al descanso. Recuerdo su marcador. Tau Castelló 42. Río Obregán 33. Bueno, Vicente, un breve resumen de esta primera parte. Pues volvemos a lo de siempre. La paciencia. Estamos ante el Tau más maduro que yo recuerde. Que ha sabido plasmar las órdenes que Tonitén nos había dicho ya en la previa. Que teníamos que jugar muy serios. Que teníamos que esperar nuestro momento. Y no permitir. No. Llegamos. Gracias. 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 Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo, gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Hola, buenas. Continuamos aquí en Ciutad de Castelló. Recuerdo, marcador, tiempo de descanso. Tau Castelló, 42, Río Obrega, 33. Bueno, Vicente, con estadísticas en mano, te veo. Cuéntame, máximo lanzador de Tau Castelló. Pues tenemos a Edu Durán con nueve puntos, a Dala con siete y a Duce con seis. Y hasta cuatro jugadores con cuatro puntos. Estamos colaborando todos, el balón llega a todos. Sí. Y excepto el EBR, que ha jugado escasos segundos, todos los jugadores que han aparecido han anotado. Bueno, tenemos ya ahí un comentario. Nuestro compañero de NMX, Fran Marín, que dice, al descanso, estamos en proyección de la mayor anotación de la temporada recibida por Breogán, 82, y de su peor anotación en ataque, 67. Nos dice, hago dos lecturas, el tremendo nivel del Tau, pero también que Breos reaccionará. En la gestión de esta reacción estará la victoria. Pues clave, ¿no? Bueno, en el momento que reaccionen, pues tiene que estar ahí atento a ver el triple, no va. Como te digo, tiene que estar atento Tau Castelló cuando ellos apreten. Bueno, rebote en ataque. A Dala Moto. Mira, quiere ir de cara a Dala. Está mermado en la primera parte por las faltas. Mira, ahí lo tenemos a Dala. Dos puntos para él. Más once, Tau Castelló. Bueno, arrancamos bien, ¿no, Vicente? Sí, sí. Seguimos firmando las cosas como van. Nos está gustando mucho cómo va este partido. Disfrutando aquí en el chuta de este partido de la jornada en televisión de Castelló en la tele del básquet. Jugando Solvale. Gola por fuera. Vamos a ver si es capaz de anotar ahora. Breogán el triple. Corto, se acaba la posesión. Rebote en JJ. Alvarado. Buena defensa, ¿eh, Vicente? Ahí en el Tau Castelló. Sí, y como dice Marín, va a llegar la reacción de ellos, pero también nosotros nos estamos guardando nuestros superpoderes. Los triples de Edu, las jugadas al poste de Jota, que también llegarán. Ahí tenemos una. Vamos a ver, JJ. Por atrás cayéndose. Dos tiros libres. Y ahora Juan José García. Bueno, opción de ponerse a 13, ¿eh? Cuidado. Bueno, bueno. No hagas las cuentas. No hagas las cuentas hasta que no entren. Bueno, es que esto... Sabíamos que podíamos competir, ¿no? Pero, Jolen, el marcador ahora mismo ilusiona. Vamos a ver, que siga así. Y cuatro a treses para nosotros. Sí. El primero falla por hablar antes, ¿eh? La maldición del comentarista. Pero este lo va a meter. Vamos a ver. Juan José con el segundo. Dentro, ¿ves? Jugando ya. Breogán. Más 12 para el equipo de La Plana. Contra aquí los gallegos, que ya están jugando. Muy bien. Alvarado a recuperar. Pero no. Buenas manos. Sollazo de nuevo para Soluade. Está muy estático ahora. Breogán. No saben qué hacer. Buena defensa ahí del equipo de Tonitén. Se queda con JJ. Uno contra uno. Oye, va Sollazo. Se juega al triple. Pisando. Espectacular. El último segundo, sí. De dos, ¿no? Sí. Lo ha marcado el árbitro. Yo lo había visto, además, que tenía un pie encima de la línea. El señor Vistaliz ahí, Vicente. Ya está jugando JJ. Para Óscar Alvarado. Edurán como corta ahí. Se cae. Se queda solo Edurán. El tiro es de dos. Centro. Eso es una bandeja para él. Sí. Confianza tiene Durán. Madre mía. Qué temporadón. Como la de todo el equipo. Jugando Soluade. Para Sollazo. Por adentro Larsen. Está solo. Para abajo. Ahí. Ha entrado en la zona. Ha empezado a repartir caramelos y se ha quedado solo. Este es el Kevin Larsen que no queremos ver. Sí, te comentaba, ¿no? Fuera de mí creo que el primer cuarto había estado bien. Pero el segundo había aparecido un poquito. Y ya lo tenemos ahí, ¿eh? Bueno, 4-7-3-7. Más diez. Tau Castelló. Durán. JJ. 8 segundos de posesión. O sea, con quien jugar ahora. Estático. Más estático. Tau Castelló. Uno contra uno. Durán. Tiene que hacer algo ya. Edu. Se queda así. Mira. La hemos comido. La hemos comido. Aplauden el banquillo de Berogán. Puesto en pie. Esa gran defensa. Aplauden. Ahora sí el público para animar. Se ve bien arriba el chuta de Castelló. Mira, mira. Punto ahí Alvarado. Dio a recuperar. Buena defensa ahí. Impresionante. Solúa de. Sí. Pero a los choques Alvarado ni lo mueve. Va, sí. Balón a Larsen y a partir de ahí a generar. Ahí va el triple. Cacinas, ¿no? Cortísimo. Uh, dos más uno. Sí. Bueno, se encontró la falta ahí, ¿eh? Sí, porque ha salido Kai despedido no sé muy bien desde dónde. Bueno, pues dos más uno. Y ahí está la reacción, ¿no? Que decíamos de Berogán que no quiere que se escape Tao Castelló, lógicamente. Y tiene opción de ponerse a siete puntos. Ahí va Adam Sollazo. Ahí va Adam Sollazo. Jugando ya. Solúa de. Ahí va, bola. El triple de Larsen. Uf, complicado. Uy, vaya rebote ahí. Quintela más bajito. Lo pilló. Sí, no. Que amaga. Sollazo con Durán. Bola para Quintela. Quiere penetrar. Bola fuera. No hace nada. Qué bien movido. Ahora sí, el triple de Quintela. No rebote para el Wars. Muy bien Kai. Buenísimo. Y salimos rápido. Sí, sí. Quiere correctado Castelló. Bola de Durán para JJ al poste. Ventaja de centímetros con Mo. Dos contra uno. Uf. Vaya Melón. La salva, la salva. A da la moto el triple. ¡Triple! A da la moto. Qué bien la salvó Alvarado. Ahora pone el 50-40. Estamos en racha. Con un ataque tan espeso y acabarlo de manera tan brillante, solo lo podemos hacer en un estado de gracia en el que estamos. Confianza. Esa es la palabra que tienen todos. Ahí va Quintela. Bola por fuera. La cien es el triple. La respuesta. La respuesta de Río Breogán. Qué equipazo. Espectacular. Ahí el triple. Repetido. Lo vemos. Triplazo. Jugando Alvarado. Ya juega Tau Castelló. 50-43. 5-20. Para llegar al final del tercer cuarto. JJ, otro triple más. ¡Triple! Triplazo. Festival de triples. La cosa va de triples. Sí. Y a esta fiesta nos podemos apuntar. Y en defensa, ¿no? Defensa, defensa, defensa. Defensa Alvarado. Bueno, bola para Breogán. Este golpe le ha cortado el aire, me parece. Sí, sí. Se ha quedado ahí. Lo tenemos un poco perjudicado. Pide un poquito de tiempo para coger aire. Bueno, es que el golpe es fuerte, ¿eh? Es que Soluad está, vamos, un armario ropero de dos cuerpos. Le pide ahí cómo se encuentra. Deportividad. Sí, sí. Le ha dado en el plexo solar y le ha cortado un poco la respiración. Dice Alvarado que todo bien. Ya ha cogido aire. Y a seguir. 53 a 43. Jugando Quintela. Bola para Cacinas. Soluadema ha pisado. Ha pisado. Recupera a Castello. Más 10 en el marcador. 5 minutos, 4 segundos. Pero esto que ha hecho ahora Alvarado es la madurez del equipo. Necesitábamos coger aire. Necesitábamos pensar un poco. Y nos ha venido bien para la defensa. Esos 10, 15 segunditos. Quedan, no, 20 que ha estado ahí parado. Nos ha venido bien. Bien visto Vicente. Ahí jugando ya la moto. Bola para JJ. Uno contra uno. Qué bien JJ cómo se va del... Dos más uno. JJ Cartilla. Se viene el público arriba. Más 12, Tao Castello. Claro. Tú lo decías. Ellos... Tenía que venir Larsen, yo te decía. Pero nosotros también tenemos triunfos. Ahí empieza nuestro Jota. El que estábamos esperando. Y el triple y ahora el dos más uno. Los superpoderes. Bueno, el adicional para JJ. Temporadón también. El dominicano. Ahí va JJ. Falla. Tiene un lunar en los libres estos últimos partidos, Jota. Sí, sí, sí. Se lamenta, ¿eh? Ahí. Él solo consigo mismo. Jugando ya Quintela. Soluade. Mejor con Larsen, ¿no? Por fuera. Para Soliazo. Ahora sí, con Larsen. Buena defensa de Kai. Muy buena defensa en general. No meten el triple, pero la defensa era buena. Ha sido un jugadón. Sí. Tenía paciencia también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, más nueve. Ahora Patao Castillo. Respuesta. Respuesta Alvarado. Respuesta de Óscar Alvarado. 58-46. No estamos dejando que se acerquen, ¿eh? No, no, no. Importantísimo. Estamos muy serios. Y cada golpe que nos dan lo devolvemos. Sí, sí. Importantísimo. Ahí tenemos Larsen. No. Dos tiros. Sí. Durán en la ayuda y muchos kilos para parar a Larsen. La reconoce Edu. Bueno, es que Larsen... Chocar con él. Es bonito, ¿eh? Sí. Y luego es mal cliente este hombre en la línea de tiros libres. Es un hombre muy seguro. Bueno, hay cambios. Se siente a Calle Edwards. Buen trabajo de defensivo de Kai. Entra Thomas Pavleto al Padrí. Y también Durán por Joel. Está por encima del 80% de tiros libres. Nada mal, ¿eh? Sí. Va a ser un pivot y demás, ¿eh? Bueno, tiros libres para este pedazo de jugador. Que es Kevin Larsen. El primero. Dentro. Vamos con el segundo. Ecuador. De Lugo. Bueno, del equipo de Lugo, ¿no? De Copenhague. Sí, me refería del equipo de Lugo. Bueno, pues 58-48. Jugando ya. Y otra vez hemos arrancado unos segunditos para coger aire y afrontar este ataque de una manera más seria. Joel para Alvarado. Tiene que jugar con Pavelka en el bloqueo. Ahí va Oscar. Pero autopista. Muy difícil ese pase. Bueno, recupera Tao Castello, ¿eh? Buena noticia. Más 10 para el equipo de Tony Ten. Bueno, luego te voy a contar una cosa. De momento vamos a narrar la jugada. Vamos a ver ahí Alvarado. Buscar. Quieren buscar a JJ. No, al final para Joel. Y vuelta a empezar. Cuidado, queda poco tiempo, ¿eh? Cinco segundos de posición Joel. Vean Joel. Muy bien. ¡Qué valiente, chaval! Pide tiempo, Eduardo Pifanio. Porque se vuelva a ir a 12. Tao Castello. 60-48. Sí, sí. Porque a cada movimiento suyo nosotros reaccionamos y vamos sumando. Pero te quería decir que puestos a soñar, podría ser esto una hipotética final de playoff, ¿no? Este partido, primero contra segundo. ¿Por qué no, no? Llegar a soñar en eso. Sería. Bueno. Y ojalá con muchísimo más público que tenemos hoy, ¿no? En los 150 de hoy. Pero piensa qué bonito sería eso. Porque eso significa que nos quedan muchos partidos de la fase de ascenso y muchos partidos de playoff. Y tendríamos todos los partidos que nos acabamos perdiendo el año pasado. De alguna manera nos los devolvería al básquet, ¿no? Soñar es gratis. Así que ahí lo dejo. 60-48 récord en el hashtag Tao Castello. Bueno, Viceno, si tenemos algo por ahí. Bueno, yo quería contarte que echo mucho de menos la grada de fondo de la canasta donde está atacando Arabreo, que es donde se sientan los jugadores de cantera del Tao, la grada verde. Sí. Pero hoy veo muchos chándalos verdes en la grada. La verdad es que ha coincidido el partido con la hora de finalizar muchos entrenamientos. Y los chavales le han respondido. Supongo que están, como todos, con muchas ganas de ver a este equipo. Bueno, pues Marco Tarodo dice que si seguimos con esta defensa les entrarán las dudas. Es clave la intensidad. Pues totalmente, ¿no? Clave la intensidad. Y Alberto M. Oquendo nos dice que la estadística de aceleración le da un minuto, ¿no? A Matt Steinbrook, pero bueno, es mentira. Alberto no ha jugado nada ni se espera que vaya a jugar hoy. Habrá que esperar, yo creo que un par de partiditos más. Yo creo que le han restado un minuto a Pavelka. Bueno, pues ya juega Río Groban. Jugando Quintela. Para su hermano, Eric. Quintela, otra vez. Quintela Brothers. Quintela Brothers. Dentro, Gutiérrez, vamos a ver. El tiro es de dos, ¿no? Ahora. Muy bien, Jota. Jota, Jota, casi en las dos. Y otra vez, Epifanio ha reaccionado a Pavelka sacándole a Gutiérrez. Alvarado. Más diez para Tau Castelló. Tres minutos, vamos a entrar en los últimos tres del tercer cuarto. Todos tres, a ver si es un triple ahora. Jugando Jota, Jota, no de dos. No rebote Pavelka. Sí, sí, sí. Se hace fuerte, pero buen tapón ahí. Pero Gutiérrez está más fuerte. Sí. Qué tren superior tiene este hombre. Terrible. Jugando de nuevo Quintela. Y romper a Alvarado. Pero juega con su hermano Sergi. O Eric. Eric. Al final se la juega para Gutiérrez en el T2. Y falta, saca la falta. Se queja al público, se queja a Toni. Un poquito justa, ¿no? Sí, muy justita, muy justita. Bueno, por dos minutiles. Pero bueno, faltan dos minutos. Va el árbitro a hablar con Toni. Avisarle. De que los gestos no le gustan. El público se queja. Repiensa dos minutos y medio para el final. Y cuatro faltas a dos. Sí. Los árbitros lo ven y enseguida lo quieren... Quieren poner su cuota de personales. Bueno, pues Gutiérrez a la línea. Para reducir esa barrera psicológica de los diez. Topicazo. Pero que a veces influye. Y mucho. Pero el primero lo falla. Se sale. Le hace la corbata. Vamos a ver el segundo. Gutiérrez es nuevo. Y a lo mejor no he oído hablar todavía de los aros del Ciutat. De su dureza y... El segundo. Entra esta vez. Más nueve. Tao Castello. 60-51. Jugando ya el Canario Alvarado. Se cruza la pista. A la moto. Se preparan cambios. Durán de nuevo. Imagino que por Joel. Ahí tenemos al de Benicarlo. JJ. Por Adala. Está solo el triple. Adala Moto. Triple. Adala Moto. Al rescate. 6-3-5-1. Qué bien estamos buscando al hombre solo. Sigue el equipo serio. Del Tao Castello. Jugando ahí. Quintela. Vamos pasando bien aquí en esta tarde en Ciutat. Partido de la jornada. Sollazo jugando. Dentro de la cutiares. Es que tapó de Pavelka. Esta es mi casa. De nuevo le dice. Está en una Pavelka. Bola para Adala. Pavelka le están dando. Y ahí está viendo de todo. Le estaban dando hasta de carne de identidad. Tomás Pavelka. Hasta de carne de conducir. Que creo que se la saca hace poco. Es que en el otro ataque sí que ha chocado Gutiérrez con Pavelka. Pero el que le ha dado un buen meneo ha sido Joel. El chaval ha estado ahí muy duro y lo ha desequilibrado. Y bajaba achinado el jugador mexicano. Y bueno, lo ha apagado con Pavelka. Muy bueno. Va a entrar Faner. Se sienta el varado. Bueno, minutos de Óscar. Y ahí el timón llevando el ritmo de la gente en su trabajo. Y Faner a escena y a esperarla su magia. Sí, sí. Bueno, de fondo Tau Castelló. 6-3-5-1. 1-46 para llegar al final antes del cuarto. Jugando Pavelka. Y bueno, Faner. Yodel Chabate. A dar a la moto. Ahí con Pavelka está pasando de todo. Increíble. A dar a triple otro más. ¡Triple! ¡A dar a la moto! ¡Espectacular! 66-51. Pellízcame, Vicente. ¿Por qué no me lo creo? Estamos bailando a un tobre van. Sí, sí. Epifario no lo ve y lo vuelve a parar. No le está gustando. Porque está probando todas sus cosas. Y cada vez el Tau está más lejos. Si empezábamos el cuarto a nueve. Estamos a 15. 15, madre mía. Disfrutando aquí en el Ciudad. 66-51. Queda minuto y medio para que acabe el cuarto. Qué bien nos estamos pasando. Y ya he comentado esta idea, pero quiero incidir en ella. La semana pasada con Valladolid lo pasamos muy bien. Porque fue un partido muy dinámico y fue un partido muy chulo de ver. Este partido no es así. Y también estamos disfrutando por la seriedad, por el básquet de quilates que estamos haciendo, por el seguir el guión que está haciendo el equipo. Seguramente que esto sigue un plan trazado por el equipo técnico, por Tony Ten y Fede. Es demasiado decir que estamos viendo el Tau más serio de los años de Leporo. Hombre, sin duda, sin duda. Mejor Tau de la historia, ¿no? Se puede decir. Bueno, pues recuerdo esa jornada virtual. Granada 68, Coluña 60. Bien Granada también, ¿eh? Ocho arriba. Último cuarto ya están. No sé exactamente el tiempo que queda. Sí, yo tengo aquí uno 58. Bueno, pero tiene casi, casi, ¿eh? Buena noticia también para la conferencia este, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Para ir callando bocas. Que se creían que aquí nos lo habían regalado. Murcia 56, Melilla 48. Y Girona 47, Orense 42. Sí, Lucentum le está pegando un meneo bueno. 45 a 29 a Valladolid. Y también ha empezado la Mansa 22, Palencia 17. Bueno, volvemos al directo jugando Quintela en esta tarde de jornada de Leporo. Disfrutando en la ciudad. Tenemos a Quintela, Sergi. Quiere ir para adentro, se pasea por la zona. Bula para Sollazo el triple. No rebote Tomás Pavelka. Rebote y yo creo que falta, ¿no? Sí. Cuarta de equipo. Sí, es que podían hacer una más y nos han cortado la fluidez en la salida. Bueno, pero no sé. Yo no lo habría hecho ahí, pero bueno. Bueno, también un poco la desesperación lleva a meter alguna mano de más. Sí, estaba Faner ahí parado, ¿no? Si hubiera salido un contraataque, pues bueno. Jugando Faner. Para Joel. Ponen zonita ellos, ¿no? Sí, están en zona. En la zona 3-2, parece. Jugando. Mira, mira, Pavelka. ¡Qué bien, Tomás! Ahí saca la falta. Dos tiros para él. Muy bien. Ahí supieron salir de ese recurso, ¿no? De esa zona de que plantó Pifanio. Sí, sí. A los dos de abajo se les puso Pavelka en el medio. Les hizo dudar la amenaza desde las esquinas. Y balón a Pavelka. Y llegó tarde el mexicano Gutiérrez. Bueno, pues más 15, Tao Castelló. Vamos a ver, Tomás. La pongo su fuerte el tiro libre, ¿no? De normal. El primero. Dentro. Muy bien ahí, Tomás. Pavelka. Más 16. No es un prefijo, ¿eh? Para llamar a Lugo. Es el marcador de Ciutat. Créanselo. El segundo falla. Ya juega Río Brogan. Y dentro del último minuto del tercer cuarto. Eso es. Quintela. Por fuera. Ha pisado. Piso. Bueno, recupera Tao Castelló. Bueno, lo de este equipo. Ya no sé. Se me acaban los calificativos. Les estamos apretando tanto la esquina que se le ha acabado el campo a Cacinas. Sí. Juan Dofaner. Le cruza la pista en la Ciutadera. Marca la jugada. Le dice yo. Le tira para allá. Quiero pasar a Dala. A Dala a la esquina. Sí. Ahí recibe a Dala. 10 segundos de posesión. Vamos a dar la moto de cara. No te quedes quieto. Quiere ir al final al poste. Cinco segundos. Cuatro. ¡Hadala! Qué tapón le pone. Espectacular defensa ahora de Brogan. Quiere correr. Quintera. Y lo frena muy bien la defensa de Tao Castelló. Qué serio el equipo. Bueno, ellos van a esperar al último tiro. Sí. Apura en posesión. Cinco segundos. Quintera. Muy bien, Joan. Muy bien, Faner. Ahí en la defensa. Quintera. Y la mete. Espectacular. O sea, qué como vivió el timing para llegar a la final del tercer cuarto. Tao Castelló, 67. Río Obregán, 53. Vicente, seguimos muy, muy serios. Muy serios, muy serios. Porque les estamos obligando a hacer canastones. Esto ha sido un canastón. Porque se ha ido desequilibrado de Joan. Y aún ha sido capaz de rebasar a Pavelka y dejar un aro pasado ahí. Si necesitan la heroica para meter canastas, estamos haciendo las cosas bien. Muy bien, sí, sí. Muy, muy bien. Bueno, dice Leiken que ahora es el Tao Castelló el equipo al que no quiere nadie, ¿no? En un ser potente y cosplay-off. Así que no le falta razón, ¿eh? Claro, es que imagínate que este equipo en play-off se lo incorpora Steinbrück. Eh. Y además una eliminatoria a tres. Que este año es una a tres partidos. A cinco es más complicado, ¿no? Con todo Breogán. Pero a tres puede pasar cualquier cosa. Tenemos más cositas, ¿no? Por ahí, por el Twitter. No sé si Viceno tienes ahí a la mano. Torre del Rey. No, no, dice. Ya, pues pensaba que no vos anaba enviar el tuit de cada jornada, ¿no? Desde Salquerí, examen el Tao Castelló y os comentaréis desde la Galaxia Febera. Bueno, gracias. Muchas gracias, Torre del Rey. Bueno, yo te lo agradezco. Que soy el recién llegado. Pero bueno. Me deja buena herencia, Guille. Bueno. Ian González dice. De loco, Tao Castelló, cerquita de la victoria. Bueno, queda muchísimo, ¿eh? Diez minutos puede pasar de todo. Pero sí, vamos en buen camino. Esa es la clave. Y José Luis, ¿no? También José Luis Faner. Dice. No sé qué pasará. Pero vaya ser idea y compromiso como nunca ha visto de este equipo. Mandamos y seguimos. Totalmente, José Luis. Pues bueno. Se has tactado TVCS. Hoy con muchas intereses. Bueno, jugando mucho la gente, ¿eh? Así que nada, jugadores a pista. A ver, yo creo que tienen que tener más miedo ellos que nosotros. Sobre todo el tema físico, ¿no? Porque va a ser un partido durísimo. Veremos la recuperación de aquí a ese domingo, ¿no? Bueno, pues arrancó el último cuarto. Jugando ya Gutiérrez. Es el momento de la verdad. Van a reaccionar ellos, ¿eh? Hay que esperar la reacción. Quintela, no han dicho la última palabra. Ahí va Sergi Quintela. Bola para Gutiérrez. ¡Qué tapo de Pavelka! ¡Esto es mi casa! Tomás, lleva tres hoy. Lleva tres tapones. Es que, bueno. Lo de Pavelka. Lástima el rebote que le dio en la cara Durán. Pero bueno, les quedan tres segundos. Tres de posesión. Tiene que hacer algo rápido. Bueno, Pavelka, ¿cómo está, eh? Vamos, señor de los tableros. Está creciendo semana a semana este chico. Sí, sí. Estarán contentos en Valencia. Jugador cedido, ya lo saben. Por Valencia básquet. Quintela, Remanguillé. No, rebote. Se toco a Aro, claro. Fin de posesión. Recupera a Tao Castelló. Y Gutiérrez ya le había dejado un recao a Joan. Sí, bueno. Está Gutiérrez. Reparte estopa, tío, ¿eh? Es de los estopa mix. Sí, sí, sí. Qué crack. Dejando ahí la huella. Jugando Faner. Para Tomás Pavelka. Ahora la moto. Para Durán. Y ha habido ataque. Ataque. Sí, ahí es donde peca, ¿no? Pavelka, yo creo. Sí, sí. No tiene la paciencia de quedarse en el sitio. Monta el bloqueo y ya está saliendo. Sí. Y entonces, estas pantallas en movimiento, pues son personal, claro. Y bueno, lo sientan. Mira, Toni, se lo está explicando, ¿no? Ahora le pide explicaciones ahí a Pavelka. Ahí lo vemos en pantalla. Sí. Sí, sí. Bueno, enseñándole al chaval, claro que sí. Te lo he dicho una y dos mil veces. Gracias. Y entró Calle Wars por él. Jugando ya del equipo gallego. El tiro de dos. Dentro. Eri Quintela. 6-7-5-5. Cuidado, ahí apunte. El pase de seguridad. No, al final ha recuperado Castello. Sí. Se quedó ahí sin nadie para ese pase de fondo. Es que ha chocado Quintela con su propio compañero, con Gutiérrez. Y es que este chico, vamos, a todo el que se arriba sale con moratones. Bueno, ahí estaba Juanjo Sutil, ¿eh? Con la mopa. Otro de los importantes aquí en la ciudad. Los colaboradores. Se ha sentado a la moto. Movación para él. Y ha entrado Durán, ¿no? Sí. A Dala, que en algunos ataques lo hemos tenido y dubitativo. Cuando se queda quieto, echa el balón al suelo. Esto nos hace padecer. Sí. Pero bueno, ha estado muy acertado en el triple, ¿eh? Correcto. Las cosas como son. Jugando Durántula. A punto de perderla. Ahora tiene opción de bote. Ahí va Edu. Uy, qué corte más bonito de JJ. Es que no, no. Falló, falló, falló. Y el segundo tampoco. Se salió. Qué raro ha sido eso, ¿no? Estaba adentro el balón. Ya te he hablado yo de los aros del Ciutat. Pide Toni que estaba adentro, ¿no? Es que... A ver si la repetición ahí lo vamos a ver. Y estaba adentro, ¿no? Estaba adentro, sí. Que suban a verlo. Aquí no hay instant replay en esta liga. Pero estaba adentro, sí, sí. Se ha salido de dentro. Podrían ser dos puntos, ¿no? Pero no va a ser así. No lo han visto los árbitros. Bueno, en directo... Pero sí. Bueno, la cara está clara aún. Pero bueno, ahora metemos los dos libres y tenemos lo mismo. Esperemos. Y además hemos cargado una personal. Me vale, me vale lo que me estás contando. Vamos a ver. Primero... Para adentro. 6, 7, 5, 5... 6, 8, perdón. 5, 5. Vamos con el segundo. Silencio ahora en Ciutat. Lo hablo yo. Así que... Me voy a callar para que lo meta. Lo falla. Bueno, al final nos robaron un punto, ¿no? Con esa jugada. Sí. Esperemos no acordarnos al final. Ya juega. Gutiérrez. Para Quintela. Gutiérrez de nuevo. Ahí va. Apuesta con Kai Edwards. Muy bien. Muy buena jugada. Sí. Cruz. Ganás casi. Tienen que aparecer. Sus figuras tienen que aparecer. Y el Cruz lo estamos esperando todavía. 6, 8, 5, 7. Sí, sí. Reacción mal a tener, te lo digo. Yo creo que hace falta que no han pitado. Durán. Sigue botando Edu. Como apreta, ¿eh? En defensa ahora. Ahí va Edu. Sale ahí. Y al final, pie. De. Sí. Para Colón. Para Tau. Sí, sí. 14 segundos otra vez. Y está mal. Hemos tenido suerte porque nos quedábamos con 4. Y que el balón le diera en el pie nos ha regalado 10 extra. Ahí lo habíamos repetido. Estas magníficas repeticiones de televisión de Castellón. Siempre hay al quite. Y Quintela que está metiendo todas las manos del mundo para que no reciba cómodo Edu. Mira, llevan el triple. ¡Tripazo! ¡Faner! ¡Vete, Ciutadela! ¡Faltaba el triple de San Faner! Sí. 7, 1, 5, 7. Nada, que no hay manera que se acerquen. Basket control se llama esto. Jugando ahí. Solo va de... Una defensa rara ahora. No he tocado Castellón. Estaba mirando a ver. JJ rebote. Falló ahí Brogan. Y... Calma, calma. Eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. Que corran ellos. Faner. Que estuvo ahí a punto. Pero pide calma. Todo el mundo. Marga ha jugado a cuernos. Valvarado. Y quiere jugar con Edwards. Y el público que lo celebra. Cinco segundos, ¿eh? Pues sesión. Hay que hacer algo ya. Faner. Que se acaba el tiempo. Joan Triano. Rebote. Para Brogan. Cruz. Jugando para Soluade. No para Cruz. Y se van a frenar. Y vuelta a empezar. Siete minutos quedan. Del último cuarto. De Barges acaba esto. Jugando. Quintela. Para adentro Quintela. Saca la falta. Dos tiros. 7, 1, 5, 7. Pero, Iván, habíamos hablado de... La presión de la defensa de este equipo. De salir corriendo canastas rápidas. No las están consiguiendo. No. Porque... La verdad es que no. Al atacar tan bien, tan largo, con tanta efectividad en el tiro. No tienen el rebote y la capacidad de salir corriendo. Bueno, Quintela al tiro libre. Primero dentro. Siete, 1, 5, 8. A ver, en el segundo. Para Sergi. También para adentro. Y lo sientan. Vuelve Cacinas. Se sienta Quintela. Y juega a grandes. Quita un pequeño y pone un grande. Sí. Cuidado ahí, ¿no? Ese duelo con Durán. Y Cacinas es más alto, más superior. Bueno, Alvarado. Ahí va Durán. Pero Durán es más rápido. Sí, pero tendrá que correr más Cacinas. Claro, eso es. Una por otra. JJ. Vuela para Faner. Rompe Faner. Saca la falta. Muy bien. Muy listo, Joan. Segunda de equipo. Lo ha visto que no tenía los pies colocados Eric Quintela. Y le ha atacado enseguida. Y con la ventaja ganada. Solo ha podido pararlo con personal. Y ovación para Joan Faner. Se sienta entrada a la moto. Ellos juegan a grandes. Tenemos que cambiar a grandes. Eso es. Que se van para dejar a Dala con Cacinas. Estaba claro. La pizarra ahí. La táctica. El juego de ajedrez. Entre los entrenadores. Epifanio, Toni Ten. Jugando. Oscar Alvarado para Durán. Tú la... Ahí va Edu. Edu, qué bien Edu. ¡Gan! ¡Astón! ¡Durán! Siempre a tope. Sí, ha habido ahí un pequeño traspíes que está reclamando Larsen los pasos. Pero los árbitros lo han dado por buena. El triple no va a rebote. Se va a hacer fuerte. Sí. Ahora da la moto al final. 7, 3, 5, 9. Últimos seis minutos. Ahora tenemos que jugar con el tiempo, ¿no? Con cabeza, ¿no Vicente? Sí, pero tenemos que jugar nuestro juego. Muchas veces por querer alargar las posiciones jugamos a cosas que no sabemos. Falló ahora Durán el triple. Soluade. Gritos de Castello. Castello es animal público de la ciudad. Cada vez un poquito más cerca. Esa victoria, pero queda mucho, ¿eh? Ahí va el triple. Está Soluquintela. Se lo piensa mucho. Y cuando te lo piensas, fallas. Ahora da la moto al rebote. Vuelta a empezar. Le ha llegado el balón muy franco, pero le ha faltado puntería. Sí. Se prepara el nuevo panel, ¿eh? Ahí va Edu. Buscando a JJ. Y se tira para allá que me la vea jugar yo. Dos contra uno que le hacen. Saca la falta. Bueno, no ha tirado. Se lamenta, ¿no? Ahí el gesto que hacía. Él tenía que haber tirado para que me tiran tiros. Va a ser. Va al fondo. ¿Y va a cambiar a Alvarado? Tiempo, ¿no? Tiempo muerto que pide Diego Pifanio. Bueno, pues tiempo muerto. 73. Tau Castelló. Río Brogán 59. Recuerdo el hashtag Tau TVCS. Estamos haciéndole hacer horas extras a Diego Pifanio. No esperaba este partido. O no sabe cómo darle la vuelta. Bueno, nos corrigen, ¿eh? Yán González no dice el balón. Tiene que pasar entero la red. La red también cuenta, dice. Por tanto, bien por los árbitros. Así que, bueno, rectificamos, ¿no? Tenemos que estar ahí al día de la normativa. Yán es un crack que igual es entrenador, que ha sido árbitro y que sabe de esto. Y que quiere mucho este deporte. Sí, señor. Pues nada. Podéis comentar todo lo que queráis. Como digo, en ese hashtag. Voy a comentar un poquito de esa jornada, cómo va. Creo que ya habrá acabado ese Granada. 74, Lima, Coruña 65. Así que, bueno, victoria ahí de Granada. También tenemos Murcia 60, Melilla 59, igualadísimos de partido. Girona 58, Brinse 46. Y Alicante que sigue a su ritmo. 60, 38. Lucentum, Alicante, a Valladolid. Y el otro partido Almanza, 45. Viene Almanza, ¿eh? Valencia, 35. Así que, espectacular. El grupo este. Tenemos ahí a Justin Pich haciendo sus partidos y sus números en Alicante. Nada, crack, ¿eh? Pich. Madre mía. Bueno, fondo para Otago Castelló. A ver qué ha pintado Tonitén. Calle Duarte. Recibe Faner y ahí empieza la jugada. Durán. Con JJ. Balones a Jota, balones a Will. Ahí tenemos. Jota, Jota para Durán, el triple. Se lo puntean. Y rebote Breoghan. Hay que estar ahora bien, ¿eh? Atrás. Cinco minutos, últimos cinco. Sí, sí. No hay que dejarles hacer un parcial y que hacerles soñar con la victoria. Soluad, ahí lo tienes. Triple. La respuesta de ellos. 7, 3, 6, 2. Todavía un pequeño colchón ahí. Ahora no vamos a pedir tiempo. Jugando ya JJ para Faner. Marca jugada Faner. No tiene prisa al tau. Bola. Uy, hay punto de perder. Recupera la final. Vamos a ver los árbitros que marca. ¿Ha pintado personal a Soluade? No sé exactamente lo que han pintado. Además marca el 6, pero los dos jugadores llevan el 6. Ah, no. Se la marcan a Mosoluade. Sí. Ahí lo habíamos repetido. Bueno, pues a fin de cuentas, 14, ¿no? Marca 24 posesión, yo creo. Sí, claro. Claro, el balón había salido ya, ¿no? Despedido. Bueno. Pues bola para Tao Castelló. 4, 35, jugando Faner. Habla del público, quiere animar estos últimos minutos ya. Hay que darle energía para estos últimos ataques. JJ, ¿no? Le gusta la opción de Adalamoto. Juega con Durán. Edu. Se queda con Larsen. Faner. Quiere romper Faner. Desde 2 se sale. Qué lástima. Y ya juega Quintela. Para el equipo Gallego. Mira, mira. Pies. Sí, sí. Bien, claro. Bola para Breguan. Lo hemos repetido. Sí. Bien, claro. Bueno, pues banda. Por el equipo de Epifanio. Jugando ya Larsen al poste. Edwards. Ahí el duelo del partido. Larsen que dobla. Fuera. Cruz. Conada la cruz bombita. No rebote. Edwards. Muy bien. Buena defensa del Tao. Bueno, bueno. No estamos finos en ataque, pero ellos tampoco. Sí. Si vamos intercambiando ataques, no irá mala cosa. Y pasa el tiempo. 3.48. Cuidado falta. Ya van a ser tiros libres. Ya van a ser. Sí, sí. Ya tienen bandera. Y a partir de ahora, a cruzar los dedos y a estar bien en los tiros libres. Hay cambios entre Alvarado. Se va a sentar Durán. Un poquito de descanso, ¿no? Para Edu. Sí, sí. El último tiro no ha estado con la precisión que le... Yo lo veía ya un poco con falta de oxígeno. Y los 3.46 que nos quedan, preveo cambios de balón mano. Sí, sí. A ver ahora. Va a volver. Durán va a volver, seguro. Alvarado, primero. Ahí vamos a ver. Dentro. 74.62. Vamos con el segundo. Para dar la... Bueno, bueno, el silencio es Sepulcral. El segundo. Dentro. Va a la moto. Seguimos con más 13. Sí, más 13. Jugando ya. Quintela. Incluso a la pista. Defendido por Faner. Eric Quintela. Va a buscar a Larsen. Imagino. Van por fuera ahora. Ahí recibe Larsen. Sí. Larsen. Dos para él. Ha hecho valer su cuerpo. Se queja de falta. Sí, podría haber sido, ¿eh? Sí, os lo digo. No lo han pitado los árbitros. Más 11, Tau Castello. Jugando a la moto. JJ. Para Faner. Joan para Alvarado. De base a base. Y tiro porque me toca. Ahí va. Oscar. Para Kyle Edwards. Edwards doblando para Adala. Que bien muestra pasión. Joan Faner. Puede ser la guinda. Que queda mucho. Qué bonito. Cómo juega este Tau. Pellizca me, Iván. Una cosa es ganar y otra es jugar así. Dios mío. Qué bonito. Esta jugada ha sido, bueno, increíble. Cómo se la pasaron todos. Nadie fue egoísta, ¿eh? Hasta buscar la mejor opción, Vicente. Además, muchas veces Adala en los finales quiere acaparar mucho protagonismo. Y no ha tenido la paciencia y ha sabido doblar el balón para un jugador que estaba mejor situado que él. Bueno, eso es trabajo de Tony Ten, ¿eh? Te lo digo. Sí, señor. Pues 78-64. 2'53. Cada vez un poquito más cerca. Hay que soñar. Aunque se quede la victoria aquí en la ciudad. Pienso consumar la octava en esta fase de cara al playoff. Jugando Quintela. Con Faner ahí. Bola. Al poste para Larsen. Larsen por línea de fondo. Estrapas por fuera. No rebote. JJ pide calma. Joan Faner. Y Pavelka que salía como un rayo. Mira, mira, mira. JJ. Ay, qué pena. Se equivocó, ¿no? Yo creo que había que parar. No necesitábamos este ataque. Bueno, la euforia, ¿no? Se lo perdonamos. Jugando Quintela. Se queda con Pavelka. Fuera Quintela. Fuera para Larsen. Larsen que va para adentro. Bombita de Larsen. Qué bien lo ha hecho. Qué bien. Ha tenido que rebasar ahí los 217 centímetros de Pavelka. Y no se ha puesto, vamos, ni nervioso ni nada. La ha tirado por encima del Fadri. Imagínate. ¿Cuándo Alvarado? Más 12. Tao Castillo. Últimos dos minutos. Qué bien. Faner. La puerta atrás. Y va a Faner. Otra más. Está en un momento dulce. Sí, sí. Qué manera de jugar. De pillo estaba ahí. Sí, sí. Jugando Quintela. Mira, mira. El triple de Larsen. Bueno, si esa es la jugada. Que sigan atacando así. Esa es. La verdad es que veo a Quintela un poco que le falta el aire. Y ha oído sangre Faner. Bueno, Vicente. Se acerca, se acerca al final. Yo lo veo más cerca ya la victoria. Grito de Castillo. Castillo. Esto es una fiesta en Ciutat. A punto de ganar al líder. Le da le por lo triple. Para la moto. Se ha oído. Castillo. Lo para Epifario. Pero creo que esto es imparable ya. Un minuto y medio. Y 17 arriba. Bailando. No, no. No es tiempo, eh. No sé qué ha pasado en mesa. O habrán pedido cambio. Bailándole. Han sonido las bocinas. Pero bueno. Nos viene bien. Cogemos aire. Nos centramos. Sí, sí. Bailándole al líder. Y ellos empiezan a no creer ya. Jugando. Ahí va. Soyazo. Sí. Decías ellos ya. Vamos a ver. Larsen. Que ha soltado un codito. Pero bueno. 1'18". Esto huele ya a victoria. Pero importantísimo. La moral, ¿no, Vicente? De ganar aquí. En casa. Mira, mira. Qué ovación. Es que esto nos hace subir de nivel, ¿eh? Si ya dábamos miedo, pues ahora un poquito más, ¿no? O sea, de cara a los demás equipos. Cuidado que el Tau ha ganado a Breogán, ¿eh? Esa es la pasada noticia. Y cómo le ha ganado. Y cómo le ha ganado. Metiéndole más de 80 puntos. Mira, mira. Vaya brazo de Toni Ten con Alvarado. Y un aplauso del personal, del público. La semana pasada, Toni decía que habíamos ganado a Valladolid porque estuvimos no de 10, pero sí de 9,5. Yo ya hacía falta el 10 para ganar y creo que lo hemos conseguido. Sí. Y ha entrado el EBR, ¿eh? Sí, señor. Un minutito 18 para el chaval. Por haber ayudado ahí toda la semana y todos los días que está cumpliendo y ayudando al equipo. Bueno. 8, 3, 6, 8. Faner. Y ahora ya la guinda sería que el EBR me tira una, ¿no, Vicente? La guinda del pastel. Bueno. Lo va a intentar, yo creo, ¿eh? Sí, seguro que le buscan. Ahí lo tienes. Amaga el EBR. No quiere tirar. Es inteligente. Tiene que pasar el tiempo muy bien el chaval. Sí, señor. No se ha vuelto loco. ¿Cuándo con Faner? Faner. Para Xavi el EBR. Ahora sí se va a jugar el EBR el triple. No, qué pena. Uy, a punto de... A punto de recuperarla. Último minuto ya. Se va a quedar aquí la victoria. Increíble. Qué partidazo. El triple. No va. Rebote JJ. Y va a pedir calma. Jugando a Faner. Sí. Como decimos en mi casa, esto ya no lo arregla ni McGrady. Eso es, ¿no? Que el partido, ¿no? 13 puntos en 35 fue, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Mira, mira. Cantando el público. Esto es una fiesta. Aquí en esta tarde de miércoles en el Ciudad de Castelló. 83-68. 36 segundos. Va a ganar Dao Castelló al todopoderoso Breogán, al que tiene proyecto para subir a Liga Andesa, a Liga CB. Faner. Y pase de seguridad a Kai. Sí. Y a intentar agotar los 14 segundos. Muy bien, Lever. Lever, dos. Dos para Lever. La guinda está ahí. La guinda al pastel. ¡Bateó el chaval! ¿Qué más podíamos esperar? 85-68. Darsen. ¿Cómo está disfrutando el público? ¿Cómo lo estamos pasando, Vicent? Jugando ahí ya. Cacinas. La última va a ser del Tao. No, la veréis también. Importante. Nunca se sabe. No, mira, mira. Recuperada la moto. Esta es la otra guinda. Ahí va Faner. Faner Prada. Ay, qué complicado. Seca la falta. Bueno, dos tiros. Ya la guía, pero allá rozaron el ritmo. Se vinieron arriba. Pero es el único ataque que hemos hecho una frivolite. Y lo hemos hecho a falta de ocho segundos. El resto del partido hemos seguido el guión fielmente. Mira, mira, mira. La gente ahí. Espectacular. ¿Cómo se lo está pasando todo el mundo? Bufandas al viento. Gritos de bebo, bebo, bebo. Bueno, ilusiona, ¿no? Este equipo, Vicent. Son muy grandes. Son muy grandes. Bueno, tiros libres. ¿Quién nos iba a decir que sin Romá, sin Steinbrück y jugar de la manera que han jugado? Bueno, Vicent, pues yo por mi parte darte las gracias por haberme aquí echado una mano. El que me iba a quedar solo. Espero que te hayas pasado bien. Trisión de Castellón, ya sabes que es tu casa. Así que espero que hayas disfrutado de este auténtico partidazo. Y hayas disfrutado también de la experiencia, ¿no? De comentar un partido. Bueno, la verdad es que me lo he pasado cañón. Y espero no repetir porque Guille pueda hacer todos los partidos. Pero siempre me quedará que el primer partido que hice, vi el mejor partido de momento de la historia del Tau. En Leporo. Bueno, pues aquí se va a acabar. Final del partido. Pero miren el marcador que les voy a decir. Tau Castelló 86, Río Breguán 70. Bueno, Vicent, un breve resumen del partido. Pues hemos tenido el equipo, el partido que Tony Ten había soñado en su casa. Tony Ten había pintado un partido que los jugadores han sabido cumplir al pie de la letra. Para hacer, pues eso, es que lo estamos diciendo todo el partido. La paciencia, el cumplir el guión, el ser exquisitos en el trato del balón, el buscar al compañero liberado. Es que hemos cumplido todo lo que el entrenador podía y pensar para ganar ese partido. Bueno, pues ahí recuerdo. Bueno, público, cómo está ahí. Con el I will survive, madre mía. Recuerdo el próximo partido, el domingo 4 a las 12 de mediodía. Nosotros pierdan en Oviedo, en el Pumarín. Y por parte de Breguán va a jugar también el domingo. Pero a las 7 de la tarde en Alicante contra Lucentum. Así que, bueno, lo dejamos aquí. Espero que se hayan pasado en grande. Nos vemos el domingo. Disfruten del baloncesto. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Liga Lep Oro. Temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV. Tu nueva app del deporte español en directo. Gratis. Porque cuantos más lo veamos, más grande será.